Hola, mi nombre es Norman Valle, soy director académico de la parte de la carrera de Mecatrónica Automotriz. Te vengo a invitar a que realices un cambio, un cambio en la mentalidad. Bueno, si eres mecánico, en este caso te vengo a ofrecer lo que sería un nuevo producto, el cual puede ser muy rentable. Sabemos que la flotilla nacional ha venido evolucionando mucho en los últimos años, y tenemos la gran incursión de la tecnología en lo que es en los autos. Nosotros, como técnicos automotrices, hemos tenido el inconveniente que muchas veces hemos tenido que rechazar los carros, por el motivo de que no sabemos cómo funcionan los sistemas. Pues el Instituto Seas se ha preocupado por eso y hemos desarrollado lo que se llama una carrera que se llama Mecatrónica Automotriz. Esta carrera de Mecatrónica Automotriz se interesa en lo que es desarrollar las habilidades, en lo que son equipos, y lo que sería también la parte de diagnóstico. Bueno, esta carrera como tal inicia desde el punto de vista de la metodología diagnóstico. ¿Quién te habla de metodología diagnóstico? Todo el mundo cuando entra a un carro, al taller, lo que se preocupa es propiamente, es de repararlo, pero no toma su tiempo para poder desarrollar todo un proceso en el cual él pueda hacer más rápido lo que sería la reparación. Esta carrera como tal, venimos hablando de que se desarrollan ocho bloques y el primer curso que se desarrolla sería metodología diagnóstico de osciloscopio, en el cual el osciloscopio casi nadie lo utiliza, imagínate, todo lo que podemos sacar de provecho de la parte del osciloscopio. De ahí avanzamos a un curso que se llama sensores actuadores, en el cual lo que sería el técnico automotriz aprende a lo que es a poder diagnosticar todo lo que son los sensores y actuadores del auto. De ahí vamos a la parte de encendido electrónico, no podemos olvidar lo que los autos modernos han cambiado a un sistema de platinos, a un sistema controlado electrónicamente por la computadora. Y en este caso nosotros nos hemos enfocado en esta parte de lo que es el curso a que ustedes puedan diagnosticar ese sistema. Y la parte de inyección electrónica a gasolina, que ya vemos que los carros carburados totalmente ya desaparecieron y ahora lo que viene en el mercado son vehículos con inyección eléctrica a gasolina, en los cuales nosotros nos enfocamos en utilizar dos herramientas que son esenciales, la parte de osciloscopio automotriz y la parte de escáner, que la gente solo utiliza el escáner nada más para leer códigos y borrar códigos. Nosotros te vamos a enseñar en este curso que puedes utilizar el escáner para hacer muchas cosas más. Vamos para la parte de inyección diésel. En la parte de inyección diésel sabemos que ahora está muy de moda el common rail, el riel común. En este curso vamos a ver los cuatro sistemas de riel común en los cuales nos enfocamos en cada una de las particularidades y cada una de lo que son sus formas de diagnóstico. Muy importante, digamos, los nuevos vehículos, sabemos que se preocupan mucho por la seguridad, la parte de seguridad activa y pasiva, en la cual se comprende de lo que serían frenos ABS, bolsas de aire y también la parte de dirección eléctrica que mucha gente desconoce. Bueno, en esta parte de este curso lo estaremos viendo también. Y por último tenemos un bloque muy interesante, en la parte de redes automotrices. Bueno, redes automotrices es la comunicación que tiene entre computadoras. Estamos hablando de que en este momento, para que nos imaginemos lo que es en el auto, existe como si fuera un gran grupo de WhatsApp entre las computadoras las cuales se comunican informaciones. Con esto logramos que se disminuyan sensores y hacemos un sistema mucho más ágil. Imagínate en este caso de lo que es poder utilizar lo que sería este sistema para la parte de diagnóstico. Bueno, y terminamos con la parte de lo que sería vehículos híbridos, que está muy de moda en lo que es en el mercado, la cual nosotros vamos a tener durante el curso el desarrollo de todo lo que sería un proceso diagnóstico para realizarse en ellos. No nos olvidemos también de la parte de cursos internacionales, que también lo desarrollamos. Hemos ido a lo que es a países como sería México, Estados Unidos y Europa. Y además podemos hablar de lo que son las conferencias técnicas, que son totalmente gratuitas, que se hacen una vez cada mes. Y también podemos hablar de lo que sería la parte de lo que son cursos especializados, que también desarrollamos para técnicos que quieren ir más allá en lo que es el diagnóstico. Bueno, esto es parte de lo que te vengo a ofrecer. ¡Gracias!